Va a llegar el día donde diariamente va a comenzar a la gente a caer muerta como moscas. Dejen de pendejear en la calle. Métanse en sus casas. No es hora de pendejear. La gente se está contagiando porque no ven un guerrillero, un paramilitar que viene a apuntarte con un fusil. No te da miedo. El coronavirus es más peligroso porque el coronavirus te mata silenciosamente y mata a los de tu casa. Un guerrillero o un paramilitar con una bala solo puede matar a una persona. El coronavirus te mata a todos. Y si vives con tu abuelita, tu abuelito o tu papá o tu mamá que es mayor, los viejitos no van a sobrevivir esta vaina. Te imaginas tu conciencia si tú sales a la calle a pendejear y trajes con la revista a tu casa y se lo pegas a tu papá o a tu mamá o a tu abuelito. ¿Tú podrías vivir con eso? Todos nos tenemos que cuidar. Cartagena no la va a salvar el alcalde. Cartagena la salvamos todos. Lo quiero mucho.